Música Bienvenidos familia, una vez más y con muchísima alegría, con muchísimo gozo en el corazón, dando formalmente inicio al mes del Santo Rosario. ¡Cuánta alegría! Yo soy una gran enamorada del Santo Rosario, muy devota, me considero, de nuestra Madre, la Virgen María. Y con ello quisiera comenzar esta entrega de Vida Integral con un testimonio que para mí es de los más importantes de toda mi vida. Y es que mientras yo comenzaba en los caminos de fe, mi madre había sido diagnosticada con un cáncer de cerviz. Y yo recuerdo que en ese momento yo no era para nada devota del Santo Rosario, porque venía con otras influencias y todavía no estaba, pues, no conocía mucho de la Virgen. Estaba comenzando a entrar en esos caminos. Más, sin embargo, le conté a un sacerdote amigo en ese entonces que mami sería en ese momento intervenida. Le iban a hacer una histerectomía total, radical, no sé cuánto, y que posiblemente le iban a dar por lo menos algunas quimioterapias o radioterapias para evitar que aquel cáncer, pues, se expandiera a otros órganos. Familia, y yo recuerdo que el Padre me dijo, aunque tú no creas mucho en el Santo Rosario, atrévete a retar a la Madre, porque ella es tan misericordiosa, ella alcanza tanto de Dios, de su Hijo, tiene el poder infalible de la oración que nada le es negado. Y me sugirió, mientras mi mamá estuviese en cirugía, que yo estuviese haciendo el Santo Rosario. Llega el día de la cirugía y yo me propongo, mientras mami está en el quirófano con su cáncer, yo me proponía estar afuera haciendo el Rosario, pero yo no me sabía el Santo, ni un Ave María, yo sabía prácticamente hacer. Pues, ¿qué hice? Me senté en el piso, afuera del quirófano, y comencé, busqué el Ave María, no me sabía los misterios, no me sabía nada, y comencé a hacer Ave Marías, Ave Marías. Y yo recuerdo que yo le decía a la Madre, yo le decía, Madre, por favor, entra en el quirófano y opera tú con los médicos a mami, porque yo ni siquiera mi mamá sabía por qué le estaban haciendo la histerectomía, la razón real, creía que era una histerectomía, bueno, porque ya por la edad, pero no que tenía un cáncer. Y terminó la cirugía, todo aquel susto, todo el miedo que implica para todo hijo, ¿verdad?, ver a su madre en esas circunstancias. Recuerdo que la cirugía pasó todo bien, como al mes que debíamos volver a consulta, o dos semanas, ya el doctor tenía los resultados de la biopsia, con todos los órganos que le habían sacado. Aquella biopsia debía decir, sí, el cáncer se había expandido a otros órganos del cuerpo, o se ameritaría quimioterapias o radioterapias para evitar que se expandiera en caso de que no. Pues estábamos preparados para eso. Nunca estábamos preparados para recibir la noticia que recibimos, de que mami no necesitaba absolutamente nada, porque todo lo que había de cáncer en su cuerpo había sido removido, que no quedaba absolutamente nada. Nunca más hubo que darle ni siquiera una radioterapia. Hasta el día de hoy, gracias a Dios. Y gracias a la intercesión de la Virgen María y de este sacramental, de esta arma poderosísima que es el Santo Rosario. Así que de esa manera y con ese testimonio, yo los invito a que siempre, no solo en este mes, nos volvamos enamorados, devotos, fervorosos del Santo Rosario, porque verdaderamente la Virgen María, a la Virgen María nada les es negado. Pues así damos inicio a este programa con una invitada sumamente especial. Ella es la cara, el rostro de Cáritas en nuestro país. Vamos a entrar en su corazón, vamos a hacer lo que bien sabemos hacer, ¿verdad? Investigar y hurgar en el ser humano detrás de la funcionaria, de la empresaria. Así que usted no se mueva de su asiento, porque nos despegamos unos breves instantes y ya en unos segunditos estamos de regreso. Un abrazo, ya nos vemos. Familia, ya estamos de regreso en el contenido de Vida Integral de esta semana. Como les decía en la introducción, nosotros hoy tenemos una invitada, una gran hermana, una mujer como siempre, como un denominador en nuestros invitados, con un gran testimonio de Dios, pero también con unas funciones dentro de la iglesia, ¿verdad? En dos instituciones sumamente relevantes. Nos llena de orgullo saber que tenemos a la directora nacional de Catholic Relief Service en República Dominicana por 10 años, pero más que eso también es el rostro, la cara visible de Cáritas Dominicana. Le damos la bienvenida y un gratísimo aplauso a nuestra hermana, Leonor Cruz, con nosotros. Bienvenida, Leonor. ¿Cómo está usted? Gracias, bendecida por el Señor. Amén. ¿Puede tomar asiento? Muchas gracias por decirnos que sí. Ay, siempre a la orden. ¿Verdad que sí? Gracias por querer compartir con nosotros su historia, su testimonio, su labor. Intentaremos entrar en su corazón, siéntase libre. Los televidentes en Televida y sobre todo en Vida Integral están acostumbrados a que nosotros intentamos ver el ser humano detrás de la figura que muchas veces no se conoce tanto. Aunque con usted ha sido una pasarela de casi toda la familia, porque su esposo, el diácono rosado, ha estado con nosotros. Logramos hacer un programa bellísimo y también su hijo con ese don tan hermoso que tiene. ¿Verdad? Así que bueno, casi toda una familia que trabaja para Dios y con un gran testimonio de Dios. Así que gracias. Amén. Para la gloria y honra de nuestro Señor. Qué bueno. Qué bueno, Leonor. A mí me gustaría comenzar yéndome un poquito más directamente a lo que ha sido la obra de Dios en su vida para poder dedicarle un poco de tiempo a lo que es la labor en ambas instituciones. ¿Cuál es esa experiencia de Dios en su vida que la ha marcado y que hoy la tiene a los pies de Cristo? Bueno, la historia, han sido varios hitos en mi vida personal y en mi vida de fe. Y lo primero que lo aprendí en casa con mis padres, ¿verdad? Y aprendí la fe a través de la acción, a través de la acción. Porque en mi casa mis padres siempre lo vi acogiendo a los más pobres en la casa. Nos ponían desde pequeñitas a alimentar a las personas más pobres que pasaban por allá, a educarlos, a bañar a los chiquitos que andaban en la calle. ¡Guau! Entonces, eso lo viví yo desde muy pequeña, alimentando también a las personas que más lo necesitan. Entonces, desde pequeña eso marcó en mí como un estilo de vida. Y entonces, mi madre nos introduce en la fe siempre con, por ejemplo, con lo de la renovación carismática que hizo en esos años 70 y 80. Pues ella se involucró en eso y también nos involucró a nosotros como jovencitas, como adolescentes. Y ahí pues comenzamos a tener como un encuentro vivo con Jesús desde nuestra niñez. Un encuentro vivo con Jesús. Sí, y yo recuerdo que mami veía en mí, por ejemplo, yo chiquita de 7 años, ella veía en mí algo. Por eso es que los padres como que te marcan. Y llegaba conmigo y me ponía a predicar. Leonorcita, habla, bien, predica. Y me ponía a... En la casa. Sí, no, y dónde íbamos, a cualquier lugar, a que yo le diera un mensaje del Señor y me daba esa... Me ponía en eso. También me ponía a dar catequesis. Ella también era catequista. Entonces también era... Yo era como su asistente y también de niña también eso. Entonces esa fe fue desde niña sembrada en mí con la acción. Con esa acción siempre como en el servicio y con lo más pobre. ¿Algún hecho, Leonor? ¿Algún evento, algún testimonio, algún momento particular? Yo a veces le pongo de ejemplo a los invitados. Por ejemplo, es casi imposible olvidar el día que conociste a tu esposo. ¿Verdad? Porque hay algo que lo marcó, algo tan importante. Entonces es más o menos así. Es como algún evento, algo que marque, que tú quieras dejar a los televidentes, que quieras dejar a tus hijos, a tus nietos. Porque vi en tu biografía también que tienes cuatro nietos. Entonces ese momento con tu amado Jesús que te marcó tanto, que te llenó tanto, que hoy te tiene a los pies de Cristo. Bueno, eso fue en la niñez. En la adolescencia formé parte del Grupo Nueva Vida en Jesús Maestro. Y ahí también fue otro encuentro con el Jesús también acción. Porque conocí a Jesús no tanto en la parte como sentimental, sino en la parte como de acción. No sé. Y entonces es el evento que me ha marcado. Entonces cuando participamos de ese grupo de Nueva Vida, estaba ahí con el que Francisco, que es diácono, ¿verdad? Y él pues decidimos, teníamos 17 años, hacer un campamento para los niños más pobres a través de ese grupo de jóvenes. Y entonces ahí vuelve también el tema de trabajar en favor de los más pobres. Es como que Dios te ha estado llamando ahí. Sí, he encontrado a Jesús en medio de los más vulnerables, en medio de los que más lo necesitan. Entonces nosotros con 16, 17 años íbamos a buscar algunas donaciones. Yo recuerdo que iba a Mapán Pepín cuando eso. Íbamos y conseguimos todo. Y yo creo que fue el primer campamento que se hizo aquí a nivel de iglesia, en los años, fue como en los años 83, 84. Y lo hicimos para los niños más pobres. Vamos a ver, vamos a ver. Y eso a mí me marcó. Me marcó y también íbamos a evangelizar también a los barrios pobres. Y yo encontraba a Jesús en el pobre. A esa parte quiero llegar, porque la parte de las donaciones y las ayudas vamos a verla un poquito, ¿verdad? Pero ahí quiero ver cómo se ve a Jesús entre los pobres. ¿Cómo le traducimos eso a los niños, a las familias, a los hermanos que nos están viendo? Bueno, el otro hito de donde yo encontré también a Jesús fue en un retiro de evangelización. A raíz de que mi esposo y yo, a los tres años de casados, comenzamos a tener muchos problemas y estábamos casi a nivel de divorcio. Sí. Entonces mi mamá, siempre ese ángel, me dijo Leonorcita, antes de tomar la decisión, vayan a este retiro, era de la nueva evangelización. Y yo, mami, yo no quiero, no quiero, ya yo no quiero nada, ya no queremos nada los dos. Por favor, mira que yo le estoy pidiendo a la Virgen, mira que por mi mismo y Mariana y mi papá también. Y bueno, yo lo voy a hacer por ti. Y entonces le dije a mi esposo que tampoco él quería ni quería saber tampoco de las cosas de la iglesia, pero era ir o no ir, entonces él aceptó. Pero para llegar a Manresa, a Loyola, nos devolvimos tres veces en discusiones, porque el Señor tenía algo muy grande preparado para nosotros. Camino al retiro. Camino al retiro. Y al final llegamos y él dice que si no hubiese sido que cuando llegó ahí a Manresa, a Altagracia, le pusieron ese candado, él se hubiese ido. Y ahí los dos tuvimos un encuentro personal con el Señor. Yo creo que él más, porque ya yo lo había tenido como en toda mi trayectoria, porque yo estaba muy atenta a él, porque como él no quería saber de iglesia, cuando yo veo a mi marido caer en el momento del Espíritu Santo, ver a mi esposo que no quería que yo fuera a la iglesia, ni quería que nos convocáramos, ni quería ir al retiro, caer de rodillas, porque yo estaba recibiendo, pero yo era con un ojo cerrado y uno abierto, viendo... Y para mí eso fue... Y eso los tiene juntos al día de hoy, como un matrimonio de 38 años. Exactamente. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde viene la verdadera evangelización con nosotros? ¿Dónde encontramos a Jesús vivo? Estamos, nos congregamos en las comunidades, nos llevan a un grupo, y cuando tenemos uno o dos meses, vienen y nos dicen, Leonor y José, ustedes van a ser coordinadores de una comunidad. ¿Cómo? Sí van a ser coordinadores de una comunidad. Bueno, nos dan los materiales y ya lo hacemos. Sí, ustedes van a ordenar la comunidad de las Rodríguez Reyes, un barrio de escasos recursos de Arroyoondo. ¿Cómo? Sí. Ah, tremendo reto. Exactamente. Y nosotros fuimos preparados a dar, y yo quiero decirte que ahí, dando, recibimos el ciento por uno. Y esa comunidad nos evangelizó. ¿Qué recibieron ahí? Recibimos lo que es la fe verdadera, de confiar en el Señor. Sí. El que es pobre no tiene otra cosa de qué agarrarse si no es de la providencia y de la fe. Y de José y yo sentarnos en la comunidad, y cuando era el compartir de los testimonios, la gente decir, yo le doy gracias a Dios porque yo no tenía comida hoy. Y mi vecina, sin saber que yo no tenía que comer, me trajo ese plato de comida. Y José y yo nada más nos mirábamos. Éramos jovencitos, teníamos como 26, 27 años trabajando en esto. Y eso para mí, yo veía la mano del Señor. Y así eran los testimonios de las personas cuando veían la mano de Dios en donde no tenían nada, y lo tenían todo, porque tenían a Dios en su corazón. Y eso, José y yo decíamos, no, pero esto es una cosa maravillosa. Y ahí, cada día, encontramos al Dios vivo sirviendo y apoyando a los más pobres y realmente quienes salíamos fortalecidos. Serían llenos ustedes. Éramos nosotros. Y eso nos llenaba de un gozo y de afianzar la misión de seguir adelante, de seguir adelante, porque lo teníamos todos. Nosotros no teníamos ningún tipo de problema, no tenemos riqueza ni nada de eso, pero nuestras necesidades básicas estaban resueltas. Me quedo con eso, Leonor. Mira, es más evangelizador de lo que pudieras imaginar, porque muchos de nosotros pudiéramos decir lo mismo, lo tenemos todo, pero al mismo tiempo nos falta todo, porque donde no está Dios, no hay nada. Entonces, ustedes prácticamente tenían todo, pero iban a una comunidad que supuestamente carecía de todo, y allí encuentran a Jesús. Así es. Yo doy gracias a Dios porque tú estés aquí compartiéndolo, y de esa manera, cuando muchos de nosotros pudiéramos tal vez decir lo mismo, y por eso no nos movemos de nuestras sillas, no nos movemos de nuestras comunidades, porque entendemos que lo tenemos todo. Y solo basta con buscar a Dios a veces donde menos creemos encontrarlo, encontrar a Dios entre los pobres. Entonces nos vamos a una pausa, familia. Yo sé que ha sido un segmento diferente, porque normalmente comenzamos con la niñez, pero fíjense que Dios lo ha dirigido, porque irnos hasta esos puntos medulares, donde Dios ha tocado la vida de esta gran mujer y su familia, para contar hoy con 38 años de casados, con una familia bellísima, que sirve por completo a Dios. Así que cuando regresemos, estaremos hablando de toda su labor y de muchas otras cosas más, en Catholic Relief Service y también en Caritas Dominicanas. No se mueva de su asiento, porque retornamos en unos breves instantes. Ya volvemos. Y estamos de regreso, familia, con nuestra invitada. Si usted acaba de sintonizarnos, nosotros hoy contamos con la directora nacional de Catholic Relief Service y la cara en nuestro país de Caritas Dominicanas. Ella es nuestra hermana, Leonor Cruz de Rosado. Y hemos estado hablando sobre su testimonio de vida. Y sus ojitos todavía están ahí brotados, ¿verdad? Yo solo quiero retomar, Leonor, la parte de que mientras yo le preguntaba sobre su encuentro con Dios para tratar de irme a esos puntos medulares y los demás segmentos aprovecharlos para otros temas, ella me decía que todo mi encuentro ha sido a través de la acción. Pero fíjate que yo noto que no ha sido la acción de lo que me toque, ha sido la acción de lo que tú has decidido hacer para servir a Dios. O sea, es como una respuesta de Dios. Tú estás intentando trabajar para mí, intentando darme. Pues mira cómo yo te bendigo y te premio. Así es. ¿Verdad? Así es, así es. Y ahí lo encuentro. Y esa es mi oración, y ese es mi día a día con Dios y una relación personal con Él en el silencio. A través de la acción y en el silencio. En el silencio. Ahí lo encuentro. Acallando mis pensamientos, soltando, fluyendo. Y ahí estoy en conexión con Él. Cada día. Yo quiero retomar eso. Acallando. Ella encuentra a Jesús en la acción, en el silencio, acallando sus pensamientos. Ahí, en medio de ese silencio, ella hace su conexión con Dios. Así es. Qué maravilloso. Así es. Para todas nosotras, familia, que a veces decimos, yo no sé cómo orar, cómo retomo mi amor con Dios, cómo retomo mi relación con Dios, cómo le hago, cómo enseño a que otros oren. A través de la acción, a través del silencio. Qué maravilloso. Así es. Pues como tú sabes que el tiempo en televisión no nos abunda muchísimo y tenemos mucho de qué hablar. Cuéntanos un poquito cómo llegas a Catholic Relief Service. Service, ¿qué es? ¿Cómo funciona? ¿Dónde está? Bueno, a CRS yo llegué como una oportunidad. Yo trabajaba en Naciones Unidas, en UNICEF, por 25 años, trabajando por la niñez. Y se presentó cuando cumplía 48 años. Me decía, tengo que hacer un cambio en mi vida antes de cumplir los 50, porque después de los 50 no consigo trabajo. Y se presentó una oportunidad en esta institución, que es de la Iglesia Católica Americana, con presencia en más de 100 países. Y yo apliqué en la parte de gerencia financiera. Y gané la oportunidad. Porque yo decía, y me decían, pero ¿cómo tú vas a dejar una, vas a dejar tu seguridad en Naciones Unidas, con un buen salario, con una trayectoria, un seniority, para irte a una institución de la Iglesia, de que a lo mejor eso no va a continuar? Digo yo, por eso es que voy. Porque voy a trabajar en un lugar donde es de la Iglesia, de mi fe, que mi accionar, y que me paguen por eso, y que voy a aportar para trabajar en favor de los más pobres, y que me paguen por eso, y que yo pueda contribuir. Me voy. Me decían que... Valiente. Sí, me fui y no le dije a nadie por cuánto me iba, para que no me... No comenzaran a atacarte. Exactamente. Y me hizo mucho bien, me ayudó a tomar la decisión, los ejercicios gimnasianos. Así es. Ahí, porque todo, tú sabes que todo se va dando, para que el Señor te pone las herramientas para que tú puedas tomar la decisión. Y ahí me dijeron, para tú discernir, tú haces por escrito los pros y los contras de cada decisión, y ahí tú tomas. Y la decisión de irme a esta institución de la Iglesia Católica pesó más. ¿Por qué? Por la fe. Porque iba a poner mi fe en acción. Entonces, ahí entro y, bueno, participo en la gerencia administrativa, y luego comienzo a conocer los programas de ayuda a los más vulnerables. ¿Cómo funcionan? Y ahí me enamoré. Me enamoré de, por ejemplo, el primer proyecto que conocí fue los grupos de autoros y préstamos, donde se les enseña a las personas más pobres a ahorrar. y con ese ahorro ellos pueden comprar sus cosas de primera necesidad, pueden poner sus negocios, porque se les facilita y se les forma para que puedan poner sus negocios. Tanta falta que nos hace la educación financiera. Exactamente. En nuestro país. Exactamente. Y comencé a conocer diferentes proyectos. Por ejemplo, ahí también comenzamos a trabajar el proyecto con las mujeres, con una guía metodológica para prevenir la violencia contra la mujer, para trabajar su autoestima. Abarca muchas áreas la institución, ¿verdad? Sí, y muchas más, pero luego ahí pues tengo un cierre a la oficina y yo tomo la decisión, me quedo como asesora regional y luego tengo una situación de enfermedad y salgo por un año, porque me olvidé de mí. ¿Cómo es eso? ¿Puedes compartirlo con nosotros? Sí, porque dentro de ese deseo de servir, me olvidé de que yo necesito también un espacio de autocuidado. Y en el medio de estar sirviendo y ayudando a otros, no me cuidaba yo. No había momento para ejercicio, no había momento para disponer para un desayuno, para mi comida. A veces me daban las cuatro de la tarde y no había comido. Escuchen esto, familia. Era una prisa, era una prisa, una prisa y resolver por una pasión, ¿verdad?, de ayudar a otros, pero me olvidé de mí. Porque si no cuidas de ti, es imposible que pueda ayudar. ¿Cómo puedo cuidar a los demás? Entonces ahí fue como un, donde toqué fondo, sí, puedo seguir ayudando, pero a quien tengo que ayudar primero soy yo. Y entonces ahí... ¿Y cómo viviste ese año, tu enfermedad? Sí, me descompensé totalmente, pero el Señor tiene las suyas, porque fue un momento fuerte, donde me di casi al borde de la muerte, y me descompensé totalmente. ¿Sí? Sí, a nivel circulatorio, a nivel cardiovascular, una cosa increíble, pero por el tema del estrés. Un estrés, un estrés que era que yo no paraba. La prisa, el perfeccionismo, todas esas cosas que nosotras como mujeres nos sentimos con esa... Esa autoexigencia. Esa autoexigencia. Porque muchas veces esa carga no la ponen los demás en nuestros hombros. Somos nosotras mismas. Somos nosotras mismas. Somos nosotras mismas. Y el cuerpo me pasó factura. Y ahí tuve que parar. Y también mi esposo se enfermó, mis padres también se enfermaron. Después de eso tuve que parar. Fue una serie de pruebas, ¿verdad? Entonces ahí yo me dediqué ese año para mí, para mi esposo, para mis padres, para mi hija adolescente, que en ese tiempo era su último año para graduarse. Porque yo tengo mis hijos ya de 35 y 36, pero tengo una de 19. ¡Oh, wow! Y entonces ese tiempo lo duré y ahí fue de reflexión. Y luego pasa, viene la oportunidad en Cáritas. Pero ya restaurada, ya con una nueva mirada de que puedo hacer lo mismo, pero desde otra óptica y ya cuidándome, primero yo, para poder cuidar ahora. Y ahí es donde entra el silencio, ahí es donde entra esa conexión con Dios y la acción desde la calma, desde el silencio, desde el amor y desde darle la prioridad a Dios y a mi familia. Gran enseñanza. ¿Qué es lo mejor que sacas, Leonor, como esa mujer tan sabia que puedo ver? ¿Qué es lo mejor que sacas de Catholic Relief Service en esos años? Fue una experiencia, una enseñanza. Porque son profesionales, por ejemplo, yo estaba apoyando en la plataforma de construcción de paz donde ahí yo me formé en la misma metodología para apoyar a las mujeres. Yo me formé y eso en lo que yo me formé lo pude aplicar a mí misma. Que ahí habla del autocuidado, ahí habla de la autoestima, ahí habla de poner límites, de saber decir que no. ¡Guau! Entonces, fue todo un aprendizaje en lo que es el desarrollo humano integral y el trabajo con proyectos humanitarios. Esa fue mi escuela, mi escuela. Lo que me ha hecho, donde pude ejercerlo por unos 10 años, acompañar esto, también ahí aprendí la importancia de construir juntos. Porque ahí trabajamos con las comunidades y con las instituciones en asociatividad. Y pudimos lograr construir lo que es la Red Randis. ¿Qué significa la Red Randis? La Red de Asociatividad para el Desarrollo Humano Integral y Solidario. Donde 32 organizaciones de diferentes temas se unen para trabajar un tema de construcción de paz y también de economía solidaria y también de fortalecimiento institucional. Entonces, ahí formamos eso y ser como puente para unir en un tema que aunque cada quien trabaja desde otras plataformas, pero nos une esto que a todos nos llama y nos convoca, que es la construcción de paz. Qué bonito, Leonor. Qué interesante. Me encantaría que pudieras compartir con todos los que nos ven, hombres y mujeres en general, algunos de esos tips o hábitos de autocuidado que podemos poner cada una de nosotras en práctica y que gracias a que tú pudiste hacerlo contigo mismo, pudiste sanar, restaurarte, pero que lo aprendiste mientras estabas dirigiendo esta institución. Así mismo, mira, mi rutina diaria. A ver, ¿cómo se ve la rutina diaria de Leonor Cruz? Cuando me levanto, lo primero que hago, lo primero que viene a mi cama es el perrito. El niño más pequeño. Como con una alegría y yo veo como el amor de Dios en ese perrito que viene a moverme la colita y como que está contento de verme. Lo primero es que me levanto con una sonrisa a ver eso y le digo, ay, Toby, le paso la manita. Luego entonces le doy un abrazo a mi esposo, ¿verdad? Lo abrazo y lo beso y entonces ahí nos disponemos los dos. Aquí hay tips para las parejas también. Cuando usted se despierta, abraza y besa a su marido, ¿verdad? Sí, sí. De los buenos días. Exacto. Yo también lo hago en la noche y también en la mañana cuando despierto. Gracias, señor. Estamos vivos. Vivos y juntos. Exactamente. Luego entonces los dos, porque es una rutina que hacemos los dos. Entonces los dos ahí hacemos una, lo que le llamamos meditación cristiana en silencio. Y ahí viene el silencio. ¿Ese es el momento de oración de ustedes? Sí. Ahí entonces tenemos unos 15 o 20 minutos. Cada uno de nosotros tenemos una palabra que es en meditación cristiana. Ven, Señor Jesús. O Maranata. Y entonces aquí nos descargamos. Si tú quieres puedes hacerlo también así. Porque a veces estamos muy tensos, ¿verdad? Es como tocarse los hombros. Sí, te descargas, sientes ahí que estás como desestresada, relajada. Ahí hacemos ese escaneo corporal de soltar cualquier tensión. Y ahí cerramos nuestros ojos. Y ahí en silencio, simplemente inspirando y expirando con nuestra palabra. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Qué bonito. Ven, Señor Jesús. Y ahí duramos unos 15 minutos. Eso lo están haciendo ustedes todos los días. Todos los días. Porque lo aprendiste como esa rutina de autocuidado. Sí. O porque ustedes la fueron acomodando a ustedes. Lo fuimos acomodando porque hicimos unos retiros de silencio. Entonces eso ahí lo incorporamos. Es como una construcción. Pero fue un despertar en esa metodología que es. Pues yo aprovecho para compartirte. Y como aquí estamos como dos comadres, ¿verdad? Compartiéndolo todo. Y con los hermanos y hermanas que nos escuchan. Y después hacemos nuestra... Estamos con la lectura. La lectura. Hay unas aplicaciones ahí que también me gustan mucho porque no hablan mucho, sino que nos da la oportunidad de escuchar y de interiorizar. Y luego oramos el uno por el otro. ¡Qué bonito! Y luego entonces nos vamos a caminar. ¡Qué bonito! Vamos al botánico o vamos a nuestro residencial donde ahí caminamos todos los días. Es una rutina completa. Sí, es una rutina que la tenemos diario. Tenemos ya como dos años más o menos haciendo esa rutina diaria. Para autocuidado. No como nosotros, ¿verdad? Personalmente y también como pareja. Yo doy gracias a Dios por escucharte. Y es como sentir ese apoyo en mí. Porque yo a raíz de también enfermarme, comencé a hacer una rutina de amor propio. No porque fue mi doctora que me recomendó. Y yo comencé despertándome a las cinco de la mañana o cinco y media. Ya dependía a veces, eventualmente, si estaba de viaje o no. Un momentito de oración, que era lo primero. Luego un momento de lectura. Luego me ponía, pues, mi ropa de hacer ejercicio. Me voy al mirador, básicamente, o algún otro lugar a hacer una caminata. Mientras hago la caminata, hago el rosario. Excelente. O sea, que lo he ido integrando y he visto los cambios. He visto cómo esto me ha ayudado emocionalmente, espiritualmente, físicamente en todas las áreas. Así que muchísimas gracias. Y vamos todos ustedes, los que no están haciendo su rutina de amor propio, con los tips de autocuidado que Leonor nos acaba de compartir. Yo la llamo mi rutina de amor propio porque yo así la nombré. ¿Verdad? Nos vamos a una pausa, familia. Nos queda un segmento más y lo vamos a aprovechar. Vamos a sacar el juguito, ¿verdad? Porque nos queda mucho que aprender todavía. Miren cuánto ya hemos aprendido, cuánto hemos podido sacarle a esta sabia mujer de Dios. Leonor Cruz nos acompaña y sigue con nosotros. Así que nos vamos a una pausa. Usted no se mueva porque ya volvemos. Y estamos de regreso, familia, con el último segmento, pero no el menos importante. Y aquí sí que nos adentramos. Yo creo que todos los seres humanos, o la mayoría, hemos escuchado en algún momento la palabra caritas dominicana. Tenemos hoy día, tenemos a Leonor Cruz, que es el rostro de caritas en nuestro país. Y vamos a dejar que ella en pocas palabras nos defina qué es caritas, qué hace y cómo lo hace en nuestro país. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias. Pues carita es la caricia de Dios. ¡Uy, qué bonito! La caricia de Dios para los más vulnerables. Y es el brazo social de la Conferencia de los Obispos Dominicanos. Y pertenece a la Pastoral Social. Es Pastoral Social Caritas. Y fue conformada como un organismo sin fines de lucro en septiembre del año 1961. Es decir que ahora, el 19 de septiembre, cumplimos 63 años implementando proyectos de desarrollo humano integral. Ya lo hicimos. Y celebramos y dimos tantas gracias a Dios por esos 63 años de servicio. Muchos años. Y cuando dices que soy la cara, hay muchos rostros. Porque yo solamente estoy en la oficina nacional, que es la oficina que coordina, que monitorea. Pero en cada diócesis hay una caritas y hay un director o una directora que es la que implementa los proyectos de desarrollo. Quienes están en las comunidades con su equipo de trabajo, implementando las metodologías, implementando proyectos de, por ejemplo, el proyecto de seguridad alimentaria. Donde, hablando de buenos hábitos de nutrición, pues se les forma a los campesinos y a las personas que tengan en tener huertos comunitarios saludables. También tenemos lo que es el fondo rotativo de animales, donde se le entrega una chivita o una vaquita preñada. Esa familia tiene que cuidarla y su compromiso es que cuando esa tenga su cría, la pase a otra familia y esa familia va a hacer lo mismo con otra familia. De ir rotando esos animalitos. Como es tu talento, ponlo a producir. Exactamente. Y lo liga entonces con estos huertos donde las personas pueden vender lo que producen y pueden consumir un alimento sano. También implementamos en el país y eso a nivel nacional, en la diócesis. Apoyamos, por ejemplo, en lo que son las soluciones de agua. Yo viajé a Puerto Plata allá y vi a una señora que se le puso, a través del trabajo que hizo Caritas Puerto Plata, una llave de agua y ella estaba feliz y me dijo, ay, Leonor. Desde que yo era chiquitica, la señora tenía 90 años, primera vez que hay agua en mi casa. Algo que yo tengo tan sentado, que lo tengo ahí, hay gente que no lo tiene. Y esa señora, esa era su felicidad de ver esa llavecita frente a su casa para ella poder. Sí, porque a veces no agradecemos los que damos por sentado ahí porque lo hemos tenido siempre. Exactamente. Entonces tenemos también proyectos para fortalecer y de recuperar, por ejemplo, algunas casas que están en muy malas condiciones. También los proyectos de gestión de riesgo. Nosotros estamos en el Caribe y tenemos situaciones de eventos climáticos muy fuertes donde los más vulnerables, los más pobres son los afectados. Los que más sufren. Los que más sufren. Y cuando pasan esos eventos, ¿quién llega primero a esos lugares? Leonor. La iglesia. La iglesia. La iglesia. Entonces apoyamos a esas personas para que se preparen. Por ejemplo, ahora tenemos un proyecto de gestión de riesgo liderado por la comunidad. Formar a los líderes de la comunidad para que ellos mismos puedan atender su emergencia antes de que pase, durante y después. ¿Verdad? Entonces es un poco, yo digo que no es solamente darle pescado, sino enseñarle a pescar. Leonor, ¿y cómo haces para que, viendo, porque te escucho y digo cuántas cosas hace esta mujer y en ambas instituciones, ¿cómo haces para que esos casos que ves así, tan, no te quiebren, no te estrujen el corazón, no llevártelos a la almohada en la noche? Exacto, porque Caritas está haciendo la diferencia. Entonces la preferencia, nuestra misión, ¿verdad?, es acompañar y apoyar en el desarrollo humano de estas personas. Entonces esas personas que tienen tantas necesidades, pues Caritas les apoya y los apoya a nivel nacional. Y vemos esto como, con compasión, con compasión. Y es lo que nos toca, lo que nos toca. Pero me lo llevo, pero con la esperanza de que podemos acompañarle para que pueda tener un mejor futuro. Qué hermoso. Sí. ¿Y cómo podemos nosotros expandir la voz para que los hermanos que nos ven, que nos escuchan, puedan hacerse parte, un granito de arena? Para esas familias, para esos niños, esos hogares. Mira, nosotros pueden, sí, te podemos dar, nosotros ahora estamos en una promoción, porque para todos se necesitan fondos. Claro. ¿Verdad? Entonces nosotros tenemos nuestras cuentas bancarias, que te puedo, les puedo dar el número de cuenta para que, donde puedan hacer sus donaciones, para que estos proyectos se puedan implementar y llegar para lo que fue creado. Claro, porque sin fondos. Sin fondos, sin fondos, exactamente. Entonces estamos un poco dando a conocer lo que hace la iglesia, que es mucho, y lo hace con la buena voluntad de las personas. Y la asistencia de nuestro Dios. Exactamente, antes teníamos, por ejemplo, fondos internacionales, pero ahora mismo nuestro país está catalogado como un país de renta media alta. Entonces los donantes tienen su foco ya en otros países que supuestamente no hay. Porque se entiende que no se necesita. Exactamente. Dios mío, Leonor. Pero siempre lo necesitamos, pero el Señor provee. Amén, qué bueno. Y tú que estás mirando este programa, pues el Señor ojalá pueda tocar tu corazón y pueda ser un colaborador, colaboradora de Caritas Dominicana, porque va a llegar tu donación a todo el país a través de nuestra red de Caritas. Como dijo Madre Teresa alguna vez, dar hasta que duela. Así es. Y nos quedan unos pocos minutos, Leonor, pero nosotros nunca terminamos una entrega, un programa sin dar gracias a Dios, sin orar. Así que nos van a poner una musiquita de fondo y yo te voy a invitar a elevar una plegaria a nuestro Dios por los más necesitados, como tú lo sientas, por la asistencia divina para cada uno de los hermanos que nos ven desde sus hogares y tantos seres humanos que nos verán a través de las diferentes plataformas donde queda colgado el programa. Así es. Bien, pues vamos entonces a orar. Bueno, te damos gracias, Señor, mi Señor, mi Dios, mi Rey, mi Salvador. Señor, gracias por este momento, gracias por este espacio donde sentimos tu presencia viva en este programa. Que cada persona que esté conectada en este momento pueda sentir ese abrazo, ese sostén que solamente tú le puedes dar. Tú conoces la situación de cada persona, de cada una de las personas que están aquí también sirviendo en este programa. Tú conoces sus necesidades espirituales y también sus necesidades físicas y corporales, mi Señor. Te pido que le proveas, mi Señor, le proveas en este momento de esperanza, de esa esperanza que solamente tú, Señor, le puedes dar. La esperanza de que hay un mundo nuevo y una tierra nueva cuando te tenemos a ti en el medio de nuestro corazón. Amén. Gracias, mi Señor Jesús, gracias por este programa que es un programa de bendición, de llevar ese mensaje positivo, de esperanza a tantas personas que así lo necesitan. Un programa inspirador. Gracias por eso, porque necesitamos más personas que inspiren, que conecten. Que den a conocer a un Jesús vivo, a un Jesús presente, a un Jesús acción, a un Jesús transformador, un Jesús que quiere cargar junto contigo la cruz de cada día. Que no estás sola, que no estás solo, que te acompaña, que te empuja, que te anima, que te abraza. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias. Gracias, bendito y alabado seas por siempre, Señor Jesús. Gracias por tu acción, gracias. Gracias por nuestras familias, gracias por nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros esposos, nuestras parejas, las personas que también están criando solas también, Señor. Bendícelas en este momento, que puedan sentir tu presencia en sus vidas, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Bendito y alabado seas por siempre, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Señor, gracias, Madre Nuestra. Gracias. Gracias, oh María Santísima. Gracias. Y yo quiero invitarte a ti que estás en tu casa o a través de alguna plataforma desde un celular. Gracias, Señor. Yo quiero invitarte a ser un Ave María, ni siquiera el Santo Rosario completo, un Ave María. Porque no hay oración que le sea negada a nuestra Madre, ella tiene el don infalible de la oración. Si es bueno para tu vida, si es voluntad de Dios para tu vida, seguro que María lo alcanzará para ti. Así que en este mes, de manera especial, una plegaria por aquel hermano que más lo necesita, una acción de gracias a nuestra Madre. Decirle, Madre, gracias porque sabemos que siempre estás, porque eres tan hermosa, porque te amamos tanto, porque te necesitamos tanto. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Madre. Gracias. Gracias, Leonor. Gracias por estar aquí. Gracias por tantas enseñanzas de vida, de fe, de hábitos, de tips. Gracias. La verdad es que las mujeres deberíamos ser muchas más, cada vez más, porque servimos hasta para remedio. Cuántas cosas nos has enseñado en esta entrega. Muchas gracias por estar con nosotros. Lo agradecemos con todo el corazón. Gracias a ti por la invitación y que Dios te bendiga. Bendiga este espacio y esta misión hermosa que tienes. Así que es un trabajo precioso. Y se necesitan más programas como este, porque a veces lo negativo es lo que vende, pero esto es lo que debería de meter. Amén. De la buena nueva, lo que Jesús hace en nosotros y todas las cosas buenas que se hacen a nivel de iglesia, que nadie lo conoce. Así mismo, familia. Nosotros nos despedimos, pero solamente hasta el próximo sábado, donde de seguro el Espíritu Santo tendrá para cada uno de nosotros una invitada, un invitado como nuestra hermana Leonor, que dejará huellas de Dios en tu corazón, que vendrá a traer herramientas, tips, trabajo, acción, pero sobre todo cercanía con Dios, porque va a comunicar a Dios en tu vida, dejará huellas de Cristo en ti. Yo soy tu hermana Hermis Félix y amo hacer este programa porque sé que a través de él Dios no solo los bendice a todos ustedes, bendice a nuestra iglesia, bendice grandemente mi vida, nuestros invitados. Y esto es lo que tenemos todos que hacer, proclamar al Cristo vivo y a su Madre María Santísima también, Madre Nuestra. Así que yo me despido invitándolos a seguirnos en nuestras redes que aparecen aquí debajo, arroba Hermis Félix, arroba Vida Integral TV. Nos vemos el próximo sábado con otro programazo. Ya nos vemos. Hasta la próxima. Chau.